Bienvenidos a Fragmentos de la Noche. La Mano Peluda es un programa de radio que se sigue transmitiendo desde México para el mundo, el cual se basa en la difusión de relatos de radio terror, donde la gente llama al programa en vivo y relata al aire sus historias de terror. Es transmitido por Radiofórmula. Se le describe como una emisión de lo insólito, lo sobrenatural y lo que no tiene explicación lógica, a través de relatos de los radioescuchas y comentarios del tema propuesto cada noche. Fue precisamente un locutor de este famoso programa, quien sufrió graves consecuencias por investigar y llevar demasiado lejos un caso en específico, el caso de un joven que afirmaba ser un adorador de la oscuridad. Fragmentos de la Noche El programa de la Mano Peluda inició el 13 de agosto de 1995 y fue creación de Mario Córdoba, entonces director artístico de la estación de radio 104.1 FM. El primer presentador fue Rubén García Castillo, quien transmitió durante cuatro años. Su retiro fue a causa de las múltiples pesadillas y manifestaciones que el locutor había comenzado a experimentar con los testimonios que escuchaba en el programa. Posteriormente, de 1999 al 2010, La Mano Peluda estuvo a cargo de Juan Ramón Sáenz, quien recibió la oportunidad y fue preparado de forma breve, a pesar de no tener experiencia sobre temas paranormales, ya que él solo conducía un programa de música tropical por las tardes, titulado Los Grandes de la Salsa, cuando comenzó en La Mano Peluda. Los casos sobrenaturales insólitos. Eran descritos cada noche, y él sabía cómo sobrellevar la magnitud de ellos. Su manera de hablar era respetuosa e interesante, y había logrado ganarse el cariño de su público. Pero hubo uno en especial, que atrapó tanto a Juan Ramón como a la audiencia, cuando un joven llamado Josué Velázquez, llamó en el año 2000 desde California, en Estados Unidos. No obstante, el programa se transmitió hasta 2002. El chico no se limitó en expresar la cantidad de cosas por las que había atravesado en su vida. Comenzó narrando cuando era pequeño, y reveló que había llegado a la frontera junto a su familia, buscando el sueño americano a causa de la pobreza. Contó que de forma extraña, encontró un libro de magia negra, y que con el objetivo de tener dinero en abundancia, llevaba más de cinco años tratando de pactar con seres oscuros, y principalmente con Satanás. Aprendió rezos y rituales, para poder lograr su cometido, y después de un año y medio, logró comenzar a ver más allá de lo que este plano le permitía. En un acto de sumisión, el chico dijo que en una de sus oraciones, cortó sus muñecas, e invocó al demonio, y en efecto, se le manifestó con la forma de un hombre delgado y siniestro. Aquel espíritu reveló su nombre, se quedó con él, y le enseñó a embrujar animales y personas. A pesar de esto, Josué solo deseaba riquezas, pero el espectro le recalcó, que debía aprender todo lo necesario, para al fin obtener cosas materiales. A pesar del miedo que tenía, el chico obedeció, y afirmó que hizo hasta lo impensable para lograrlo. Comenzaba a realizar ceremonias en cerros, montó su centro de operaciones, buscó hablar con chamanes y otras personas de las ciencias oscuras, pues no obtenía lo que deseaba. La respuesta del ente era siempre la misma. Debía aprenderlo todo. A pesar de ello, el joven dijo que tenía miedo de represalias a su familia, y a él mismo. Cuando su madre empezó a recibir ataques siniestros, como la aparición de un cerdo grande, que la atemorizaba, supo que ya no había vuelta atrás. La manifestación del espectro que lo instruía cambiaba de lugar con una mujer. Afirma que cuando cometió su primer error, lo llevaron a una cueva donde él permaneció veintiún días, donde lo atormentaban. También que fue una especie de preparación, para recibir un anillo de dominio llamado anillo del rey Salomón, y que según es acompañado por un espíritu maligno al llamarlo. Él podría dar a Josué lo que deseara, pero el precio para obtenerlo era dar una vida a cambio. Enseguida Josué pensó en su madre y sus hermanos. Por un lado, era por ellos que deseaba una mejor vida, así que la persona más viable para entregar era su abuela. Su justificación fue que ella ya había vivido lo suficiente. Entonces la asesinó de forma cruel y malvada, haciéndola sufrir. Cuando hallaron su cuerpo, aparentemente no tenía marcas ni signos de haber sufrido un final tan aterrador. Al parecer, los demonios habían ayudado al joven, haciendo parecer que había sufrido el deceso de forma natural. Así que continuó cometiendo estos actos. Después de eso, voces en su cabeza atormentaban al sujeto, preguntándole por qué había actuado de esa manera. Pero aún así, parecía que la vida comenzaba a ser mejor para Josué. Estudió la carrera que tanto le gustaba y se graduó de manera mucho más rápida que los otros estudiantes. Se convirtió en analista bacteriológico y parasitólogo a la corta edad de 20 años. Y tuvo su propia empresa. Un detalle interesante es que el chico afirmó no tener dinero acumulado. Reveló que si ganaba cierta cantidad en un día, debía gastarla en su totalidad para poder obtener más dinero al día siguiente. De lo contrario, se quedaría sin nada. La condición para seguir obteniendo ese dinero era no regalarlo a los necesitados. Solo debía gastarlo. La única vez que cometió ese error de regalar dinero, apareció ante él un espíritu siniestro en forma de mujer que tenía cabello oscuro y un vestido largo, sin pies, y con una boca grande que daba mucho miedo. Ese espectro ya no lo abandonó y lo atormentaba de forma continua. Lo lastimaba e intentaba ahorcarlo. Su castigo fue que debía tener intimidad con ese demonio, en forma de mujer, para pagar por sus errores. Durante la transmisión, el chico decía que le temía demasiado, lloraba y decía palabras extrañas para defenderse de ella. Ruidos extraños comenzaron a escucharse al fondo de su casa y entonces comenzó a perder la compostura. Dijo que también ya había solicitado ayuda de pastores y sacerdotes que habían acudido a su hogar para poder renunciar a lo que había hecho. También que a gritos le pedía a Dios que lo liberara de ello, pero no recibió respuesta. Aprendió seis idiomas antiguos para realizar sus oraciones y tampoco fueron efectivas. Al parecer, el único que le respondía era el mismísimo diablo. aseguró que el pacto que había hecho era únicamente para poder viajar, tener mujeres y disfrutar el dinero, pero no pudo hacer nada de eso. Al contrario, debía llevar una vida normal, como asistir a un empleo y no poder gastar con nadie más el dinero. Uno de los datos más perturbadores que dio fue que no podía retirarse el anillo que poseía, pues si lo intentaba, le provocaba dolor y cambios físicos en su rostro y cuerpo. Ante semejante relato, el locutor estaba impactado. Trató de consolar a Josué y le contactó con un pastor para ayudarlo, quien con sus palabras trató de reconfortar al joven, quien incluso comenzó a sentirse mal de salud y a alterarse. El locutor pidió al público que realizaran oraciones a favor de Josué, pero no sabía que esto tendría un grave impacto en su vida algunos años posteriores. Nueve años después de la impactante llamada de Josué Velásquez al programa La Mano Peluda, se presentó una interesante entrevista en el programa de televisión llamado Extranormal, donde Juan Ramón Sáenz, Mario Estrada y su equipo tuvieron que cumplir ciertas exigencias por parte del sujeto para que su vida no corriera ningún peligro. Pues supuestamente lo que estaba realizando lo tenía prohibido. La entrevista se tuvo que realizar en medio del agua, en una embarcación, antes de comenzar la filmación. Tuvieron que realizarse rituales que al parecer Juan Ramón le afectaron demasiado. Josué saludó al equipo con la mano izquierda y al locutor con la mano derecha, donde supuestamente portaba el anillo maligno. El rostro de Josué no fue revelado, portaba un extraño amuleto en sus manos, conformado por un hueso humano, rodeado con un amarre de brujería, que según él era de protección, pues los seres malignos lo atacaban de forma constante. En el video, se puede observar que Sáenz está sufriendo incomodidad y dolor, pues su rostro reflejaba esto y con sus manos tocaba insistentemente su abdomen. Después de la reunión, los integrantes del programa de la televisora de la Jusco se vieron envueltos en accidentes muy extraños, ya que un camarógrafo tuvo que recibir una cirugía de emergencia, en tanto que un investigador de la emisión sufrió un accidente automovilístico grave, donde casi pierde la vida. Juan Ramón Sáenz tuvo que ser internado de emergencia debido a una peritonitis aguda, perdiendo la vida el domingo 29 de mayo de 2011, todo a causa de una bacteria. Este dato hizo mucha especulación en el público de la mano peluda, pues se dice que los demonios le pedían a Josué Velázquez la vida del locutor. El chico era bacteriólogo y Sáenz fallece repentinamente por una bacteria. Cabe señalar que el pastor que intervino en el programa de radio perdió la vida el martes siguiente, ocho años después del fallecimiento de Sáenz. Se realizó una entrevista a Mario Estrada, quien estuvo cerca del satanista, y reveló que en esos momentos se sentía perturbado, pues Josué los observaba de forma muy rara. Llevaba diversos objetos consigo, que de pronto utilizaba o hacía movimientos extraños, además de hacer ademanes delante de los dos conductores, por lo que no podían estar tranquilos. El conductor dijo de forma contundente que el factor común en todo lo malo que ocurrió a los involucrados en el caso fue estar cerca de Josué Velázquez. Del año 2010 al 2018, Rubén García Castillo regresó a la conducción de La Mano Peluda y de su programa Historias del Más Allá, aunque tuvo un final inesperado. El 31 de mayo de 2021, falleció a la edad de 60 años, lo que despertó la teoría de que el programa La Mano Peluda está maldito. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche, agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños. ¡Gracias!